La una y cuarto de la mañana. Llegué a la radio, entré, me puse alcohol en las manos, me midieron la temperatura y me dieron un sobre. Julio, esto es para vos. Y por el tamaño me doy cuenta que era un libro. Abro y encuentro, hace de esto un rato, un libro que se llama Vibración y Ritmo. Sandro, el padre del rock and roll en la Argentina. Un libro de Julián Botal Landi. Este bloque de canciones de Sandro lo preparé hace algunas horas. Pero bueno, justo, justo, encuentro este libro que por lo que puedo ver es magnífico. Incluye algunas declaraciones de Sandro. Que dice, he leído a Freud para saber por qué gritan así las chicas cuando canto. ¿Por qué aúllan? ¿Por qué pega a daridos esta generación que no es la mía? Yo grité una sola vez, oyendo a Ray Charles. Dije, yes, con ganas. Pero ese no es el grito de las muchachas. Ellas aúllan como las multitudes en las canchas. Cuando se acercan, mi sonrisa aflora, pero huyo de ellas. Corro, transpirando, temeroso, acosado por gritos y manos. A todo esto también lo llaman estar solo. Todo yo represento un partido de fútbol entre River y Boca. Y por favor, siempre se acercan. Y por favor, siempre se acercan. Te acercan.